¿Qué es el endoso? ¿Cuáles son sus tipos? ¿Por qué es tan importante este concepto en el mundo empresarial? Si estás estudiando Derecho o si simplemente quieres entenderlo de forma sencilla, estás en el sitio adecuado. Porque en este vídeo nos sumergiremos a fondo en este concepto, en el endoso, y además lo veremos con ejemplos y explicaciones claras. Esto te ayudará a tener una comprensión completa sobre los títulos de crédito y así a superar cualquier examen de Derecho Mercantil o prueba que tengas pronto. Pero tú no te preocupes porque estás en Derecho Virtual, la única academia con la que aprenderás conceptos del Derecho hasta 7 veces más rápido que con otros métodos tradicionales. Así que a partir de ahora mucha atención porque hemos concentrado toda la información y te vamos a ofrecer en un tiempo récord para que comprendas el endoso y mucho menos lo que te lleva a ver un capítulo de Netflix. Así que vamos allá. Comencemos por lo básico. ¿Qué es el endoso? Consiste en el modo normal de transmitir los títulos de crédito mediante una firma colocada en el dorso del título. Esa firma implica que el cedente, que es quien transfiere el título, da al deudor, que es quien debe pagar, la orden de pagar al excesionario la cantidad especificada en el título. El excesionario en este caso sería a quien se le transfiere el título. Un poco lioso, ¿verdad? Veámoslo con un ejemplo práctico. María posee una letra de cambio por valor de 1000 euros que Juan le debe y éste decide transferir este derecho a Pedro mediante el endoso para pagar una deuda que tiene con él. Pues imagínate esto en el mundo de las empresas y sus distribuidores. De esta forma obtienen liquidez a corto plazo y pueden sobrevivir en el feroz mundo empresarial. Bueno, ahora que ya sabemos un poco de qué va esto del endoso, vamos a preguntarnos. ¿Son todos los endosos válidos? Lo cierto es que no, dado que para que un endoso sea plenamente eficaz tiene que cumplir una serie de requisitos, que vamos a ver ahora mismo. Tienes que saber que para que un endoso sea válido conforme al derecho y tenga una eficacia plena, tiene que cumplir con una serie de requisitos esenciales. En primer lugar, la persona que va a transmitir el título, es decir, el endosante, tiene que firmar en el propio título o un anexo. Por lo tanto, si María no firmara, el endoso que le hizo a Pedro sería nulo de pleno derecho. En segundo lugar, el endoso tiene que constar por escrito, por lo que María no puede endosar su título de palabra, ya que en este caso no quedaría constancia de su voluntad de transmitir su crédito. Y, en tercer y último lugar, el endoso tiene que ser total, puro y simple. Esto significa que María debe transmitir su crédito voluntariamente y sin condiciones. O, en otro caso, el endoso no sería eficaz. ¿Y sabéis cuál es la cuarta característica del endoso que no veréis en ningún otro lugar? Pues suscribirte a Derecho Virtual para aprender todo sobre el derecho de la mano de los mejores profesionales. Y todo ello con explicaciones claras y ejemplos prácticos. Con esto ya sabemos tanto qué es el endoso como sus requisitos. Pero… ¿Cuántos tipos de endosos existen? La verdad es que existen varios, pero no te asustes, porque vamos a verlos ahora mismo para que te quede claro. En primer lugar tenemos el endoso pleno, que es el endoso típico por excelencia, en el que quien recibe el título adquiere tanto la propiedad del mismo como su derecho de crédito, siendo este el caso de María. Sin embargo, existen los denominados endosos limitados, que se distinguen de los demás porque no transmiten la propiedad del título, siendo principalmente estos dos. Por un lado está el endoso de apoderamiento, que se regula en el artículo 21 de la ley cambiaria, y solo legitima al poseedor para cobrar la deuda, por lo que ni es propietario ni puede endosarla de nuevo. Esto pasaría si en el caso de María, esta solo facultara a Pedro para cobrar la deuda, pero le prohibiera endosar o ser propietario del título de valor. Esto es lo que ocurre en el caso del endoso de apoderamiento. Y por otro lado tenemos el endoso de garantía, que tiene como fin transmitir el título de valor como garantía ignoraticia de un crédito. Vamos a aclarar esto como un ejemplo. Supongamos que María tiene una hipoteca con el Banco Santander, y como garantía de su compromiso de pago, deja en prenda su título de crédito por valor de 100.000 euros, para que en caso de incumplimiento pueda el banco cobrar ese dinero. Eso es el endoso de garantía. Sencillo, ¿verdad? Y por último y más importante tenemos un caso muy especial, que es el endoso de retorno. Consiste en que cuando el título se le transmite a alguien que ya había sido propietario, queda en ese momento paralizado el crédito con esa persona, ya que esa persona sería acreedora y deudora a la vez. Vamos a verlo con un ejemplo práctico como siempre. Imagínate que María tiene una letra de cambio que le ha librado Pepe, y esta letra de cambio circula por el mercado hasta que Pedro, el actual tenedor de la letra, por cosas de la vida se la endosa a Pepe nuevo, quedando en ese momento la deuda extinguida para Pepe, porque Pepe no se puede pagar a sí mismo. La verdad es que este caso es un poco curioso, ¿no te parece? Pues esto es el endoso de retorno. Con esto ya sabemos casi todo sobre el endoso, salvo una cosa, ¿qué conlleva realmente endosar un título de valor? Pues para responder esta pregunta tenemos que ver los tres efectos de un endoso eficaz. En primer lugar, un endoso produce un efecto traslativo, ya que transmite la propiedad del título y todos los derechos inherentes del mismo, como es el caso del crédito de 1000 euros que María endosó a Juan, siendo Juan el que tiene el derecho a cobrar esta cantidad. En segundo lugar tiene un efecto legitimador, puesto que el actual tenedor del título, Juan en nuestro caso, tiene una legitimación para ejercer su derecho a recibir ese dinero en el caso de que María se niegue. Y en último lugar tenemos el efecto de garantía, que implica que si Juan endosa su título a Pepe, este tiene la garantía de que toda persona que haya endosado el título tiene el deber de garantizar el pago. Y con esto ya hemos terminado con el concepto de endoso. Ya has visto lo fácil que ha sido. Recuerda que el endoso es la forma básica de transferir los títulos de crédito, como pueden ser las letras de cambio de los pagares, donde el cedente o endosante da la orden al cesionario o endosatario miente una firma en el dorso del título. A través de ejemplos vimos los tipos de endosos, como el pleno, el básico, los endosos limitados, siendo el de apoderamiento o el de garantía, así como el peculiar endoso de retorno. Y también descubrimos los tres efectos principales de un endoso eficaz, el traslativo, el legitimador y el de garantía. Así que si te ha gustado este vídeo, déjanos un like y un comentario como agradecimiento. Y suscríbete al canal si no te quieres perder más vídeos como este. Nos vemos en el próximo. Un saludo.